El tiempo es una bomba, en la mano se flotó Quedamos al descubierto, querer no es amor Se cae el capitalismo por falta de corazón Para amar hay que saber lo que el otro necesitó Arriba, palma, la mano Arriba, la gente Arriba, la gente Nunca he visto tan mal como yo Cuando creí hacerme el bien Nunca he visto tan mal como yo Cuando creí hacerme el bien El tiempo es una bomba, en la mano se flotó Quedamos al descubierto, querer no es amor Se cae el capitalismo por falta de corazón Para amar hay que saber lo que el otro necesitó Para amar hay que saber que tener no es amor Arriba, la, 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 la La, 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 la